¡Suscríbete al canal! 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 tiene un wifi 6 brutal o sea funciona muy bien con wifi pero yo que a mí me gusta conectarlo al cable directamente le compré un adaptador de telnet de un gigabit de iría en este puerto usb de acuerdo en el 3.0 y funciona perfectamente a la hora de tal que más le compré pues aquí si tenéis un ratón pues un ratón ya compré este mando el mx3 por dos euros y pico lo podéis encontrar en aliexpress y funciona muy bien que necesitamos normalmente se necesita un mini o sea un pc para poner en funcionamiento y configurarlo pues yo lo voy a enseñar muy fácil muy sencillo o si yo no me atrevo a comprarme lo por configurar lo que es muy difícil es verdad que por ejemplo en el oran pi 5 si es más difícil pero en esto es súper sencillo si lo he hecho yo es para tontos no podéis hacer cualquiera simplemente con el hdmi con el adaptador usb directamente y con el mando vamos a a configurar este bicho y como veis así quedaría de acuerdo yo aquí le metería el cable de telnet directamente al router para que me vaya bien pero también lo podéis hacer por wifi pero así os ahorráis tener que meter cosas y simplemente enchufar y ahora diré exactamente lo que tenéis que hacer con este con esta sbc para que funcione como android puro en este caso la última actualización es android 13 cuando pase android 14 una cosa muy buena que tiene el cadast y en este caso el cadast y 2 es que sus creadores tienen una muy buena base de actualización y hoy tarde o temprano lo actualizarán android 14 y así sucesivamente y a la hora de actualizar es muy fácil ya lo veréis esto es lo primero que os aparecerá vale cuando le enchufemos directamente a la corriente te aparece el símbolo de cadast y enseguida te aparece esto pues aquí le damos a continuar simplemente seguir los pasos le damos a continuar y os aparecerá qué tipo de android queréis elegir en este caso nosotros es android no queremos otra configuración y elegiríamos android 13 v24 que es la última si hubiera android 13 v25 pues la v25 y si hubiera android 14 pues android 14 la última versión que tengáis de acuerdo entonces le damos y una vez que le damos pues te aparecerá bajar android pues le damos a download y pasará a ser downloading que es bajando ahora bajar pues sí bajando y donde veis el tanto por ciento del 0% llegará al 100 y una vez que llegue al 100 ya habéis visto que los pasos son lógicos que es simplemente seguir lo que te pone en la pantalla y enseguida te aparecerá instalar y nosotros pues una vez que ha bajado pues lo instalamos lo instalamos y abajo os aparecerá eso que va cargando y una vez bajado simplemente reboot que es reiniciar le damos a reiniciar y ya siempre reiniciará como un tvbox normal como ya estáis viendo pues ahora vamos a meternos dentro bien pues seguimos con el vídeo como veis android puro pues así se vería por dentro y traía todos esos iconos no sólo aparecen esos dos iconos que estoy señalando vale ya después lo vas descargando a través de play store metes tu cuenta y ya vas descargando como si fuera cualquier tvbox le doy a la flecha curso hacia abajo y me sale lo que es esta ventana de acuerdo y con esta ventana aquí puedo apagar el cadastro directamente lo apago de ahí arrastro la flecha hacia abajo y me sale la opción de apagar el cadastro también tiene la opción de bueno lo metemos en herramientas bien lo que es cada setting podemos poner el ventilador a más intensidad o menos intensidad o en automático si lo pones en mucha intensidad la verdad que el ventilador es demasiado ruidoso a nivel 5 así que yo lo pongo en automático que salte cuando tenga que saltar y punto así que más esto es como cualquier tvbox android tiene todas las opciones que queráis tener lo mismo de pantalla aplicaciones todo lo que deseáis muchas veces si no lo veis pulsáis y arrastrais hacia arriba y hacia abajo para ver todo lo que hay en las opciones de acuerdo arrastrais para arriba para abajo y ya seleccionáis lo que tengáis que seleccionar y así y ahí vamos en pantalla cuando veamos en pantalla y lo mismo recuerdo tenemos ahí el hdmi para seleccionar la resolución la pantalla para si queremos cuadrarla mejor lo que es el cadastro con el televisor bueno se va moviendo más o menos se va haciendo más grande o más pequeño nosotros no lo estáis viendo pero a mí si se me ve como se va ajustando la pantalla vale así una de las opciones más que tienen cadastro y seguimos con más cosas después entraremos en codi para que veáis lo rápido que es ya que tiene un procesador súper potente aquí para la resolución si tenéis un televisor 8k pues el cadastro tiene la opción de poder seleccionarlo 4k 1080 lo que sea vuestro televisor vale yo quiero ver más abajo pues arrastro hacia arriba si tenéis un ratón o el mando que os he dicho vamos moviendo y seleccionando seguimos viendo los fondos como he visto no le he metido ningún fondo tengo que cambiarle el fondo que es feísimo ya lo cambiaré aquí lo podéis seleccionar pero claro como no tengo nada simplemente el fondo que trae por defecto por mucho que le dé no voy a encontrar nada tengo que traspasar sea del móvil o de la tablet al fondo del cadastro para transformar ese fondo azul feo que tengo para ponerlo un poco lo que es una pantalla más bonita y esa pantalla cutre como a mí me representa así este es el sistema que tiene para cambiar el idioma cambiaríamos ahí yo ya lo cambié al igual que todos los iconos y todas las instalaciones y todas las aplicaciones que he puesto a través del play store y nada y eso es lo que hay y eso es lo que vamos viendo espero que os guste este tipo de de mutación sbc se llaman sbc que vale tanto para hacer un mini tc como un android ya he visto que para configurar el tipo android es súper fácil y hemos entrado en el el Kodi y ahora vemos lo rápido y lo fluido que va y es brutal el 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 cada 6 y 2 en este sentido con ese procesador que lleva como potente aparte con sus 16 gigas de ram y ahí vamos a entrar a ver lo que va y luego vamos muy rápido volvemos vamos a entrar esta luz esta luz esta luz es un alparato claro y ya vosotros decidís si vale o no vale la pena el casero con las caseros con un el mercado 22 que hay un aparato y se queda si que hay un aparato pero el montonchado es a de 169 euros en agua, ahora si os metéis estará en 300 y pico, pues de 16 GB de RAM que es el tope de gama. A ver aquí se te importa como también como el hubos de pichas y pedipones, lo vas arrastrando, lo puedes cortar, lo puedes robar, hacer una barra de tareas abajo, que las puedes cortar, y de nuevo, si tenéis un hubo en el padecido, la barra de una relación arriba, y si le dan la quita, como habéis visto, la quitando, el le va explicando, el le va respondiendo, lo vamos a hacer, el siguiente vídeo. ¿Eh? ¿El gratis? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah